Buenas noches, hoy venimos a presentarles mi compañera Ana Sofía Parísio Orja y mi persona Laura Camila Parísio Orja en un experimento sobre reacción química en base de la expociencia. Primero, antes que nada, nuestro experimento se llama a inflar una bomba con una reacción química. Lo que necesitaremos será vinagre, una botella donde se tendrá que echar vinagre y bicarbonato de sodio y la bomba. Al juntar el vinagre con el bicarbonato de sodio, da como resultado una reacción química ácido-base. Los reactivos son el vinagre ácido y el bicarbonato sódico es la base, los cuales producen agua y dióxido de carbono, este siendo el gas responsable de que se formen las burbujas y de que se infle el globo. Cuando deje de producir burbujas, la reacción química habrá terminado y el globo no se hinchará más, ya que las reacciones químicas acaban cuando el reactivo límite se consume. Gracias. Muchas gracias.